Mi querido Jaltocan, tiene gente muy astuta Tiene gente muy astuta, mi querido Jaltocan Mi querido Jaltocan, tiene gente muy astuta Tiene gente muy astuta, mi querido Jaltocan Los carros vienen y van siguiendo la misma ruta Unos para Orizatlán y otros viajan a Huecutla Cuando yo me enamoré, muchos besitos me daban Muchos besitos me daban cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré, muchos besitos me daban Muchos besitos me daban cuando yo me enamoré Ahora que ya me casé, ya ni la ropa me lavan Ahora yo cuido al bebé y la mujer está acostada Gente muy trabajadora de mi lindo Jaltocan De mi lindo Jaltocan, gente muy trabajadora Gente muy trabajadora, de mi lindo calzocan, de mi lindo calzocan, gente muy trabajadora. Algunos saben bordar y puentes elaborar, tienen un pan muy sabroso que muchos quieren probar. Gracias por ver el video.